Un negocio de aquellos, así es como muchos colaboradores de distintos medios de comunicación han catalogado a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. ¿Y por qué? Porque ha sido un lujoso y exclusivo enlace de millones de euros, pero que nada le ha costado a la pareja. Sin embargo, Espejo Público se puso en contacto con la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, y esto fue lo que respondió cuando le consultaron sobre los impuestos que deberá pagar la Socialité. Se rumorea que solo la exclusiva de Ola ha sido de un millón de euros. Tamara tiene una sociedad para gestionar sus derechos de imagen y por este millón de euros tendría que pagar un impuesto de sociedades del 25%, así que aquí estarían los primeros 250.000 euros, explicó en un principio la experta. Tamara ha tenido un vestido que, aparentemente, es regalado, al igual que el vino. Pero en realidad no son regalos, sino pagos en especie. Ella habrá firmado un contrato con todas las empresas por las que, en lugar de darles dinero, le han pagado en especie y las empresas tienen que declarar cuál es el importe de este regalo, apuntó Suárez respecto a los patrocinios. Añadió luego, porque Hacienda puede revisar y si el precio no es el de mercado, te pueden obligar a pagar más. Aquí tendría unos 350.000 euros, de los cuales un 25% iría a sociedades. También aquí tiene un importe que sumar a la cuenta. Suárez terminó explicando, los regalos de boda también tributan y mucha gente no lo sabe. Este es un régimen diferente porque se considera que es una donación. Dependiendo de si te lo regala un familiar o tus padres, tienes unas exenciones que no tienes si te lo regala un amigo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si tus padres te hacen una donación tienes una exención del 99%. Pero me temo que los 400 invitados de Tamara no eran sus padres, por lo que tienen que tributar. Hemos calculado que si cada invitado le dio 1.000 euros, porque es un boda de cierto postín, son 400.000 euros y esto significa que tendría que pagar un 16%, más o menos. Finalizó sentenciando, si lo sumamos todo, de 1.750.000 euros hay que restar unos 400.000 euros. Lo dividirán entre los dos y se les quedará limpia una cifra que, de todas maneras, es importante.